¿Qué es la segunda vicepresidenta? Yo decidí, ante las razones que me agulló el presidente, la posibilidad de tener una persona con los valores que tenía Martín, que él podía ser el primer vicepresidente. Y de ahí en adelante trabajamos juntos. Tanto es así, como digo, nosotros dos establecimos un vínculo tan grande que creo que fuimos determinantes para el proceso de la campaña, para mostrar que había un equipo detrás muy sólido. ¿Y sigue yendo a visitar PPK? Sí. ¿Ya está mejor de salud? Está, digamos, es una persona mayor, su salud no está resquebrajada a nivel de estar en una cama, ni mucho menos, lo podemos visitar. Pero tiene cuidado permanente, tiene dos enfermeras, está con vigilancia médica continua, visitas médicas, en fin. Tiene que cuidarse. Y yo creo que la operación que le hicieron ayudó muchísimo. Fue un momento de crisis muy fuerte y esa operación que lo ayudó. Y él está viviendo un momento muy difícil. Yo creo que, piense por humanidad, yo creo que hay que estar acompañándolo a él y lo hago. No he dejado de ser su amiga. ¿Ha conversado con PPK a raíz del mensaje 28 de julio? Brevemente, ¿no? Porque yo el día 28 de julio fui a su casa, porque había quedado en almorzar con él, porque ambos estamos solos. Él no tiene nadie en su casa, yo tampoco. Así que le dije, te acompaño en el almuerzo. Y almorzamos juntos y tratamos de distraernos, no dedicarnos solo a hablar de política. ¿Y cuando sí hablaron de política, cuál fue el diagnóstico de Kuczynski después de...? No, nada. La preocupación por la estabilidad del país y su desarrollo. Él siempre, su preocupación primera es por el país. ¿Y Kuczynski le pide a usted que se quede en caso de que llegue el momento? No, no, no hemos hablado de eso. Hemos hablado básicamente de cómo hacemos para que haya estabilidad en el país, nada más. ¿Usted caminó hasta el Congreso con los ministros? Sí. ¿Y ninguno le comentó nada? Ninguno. ¿Cree que sabían? No sé, yo no, 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 no fue... Había una actitud de mucha alegría y habíamos tomado un café juntos y nunca se habló de ese tema. O sea, no, no... Mira, Morales estaba también en esa comitiva. No recuerdo que estuviera en la comitiva, no. ¿No? Me pareció verla atrás. Sí estuvo, no me acuerdo. La verdad, no me di cuenta. Raro que vaya la secretaria general de Palacio detrás de los ministros, ¿no? No sé, no me di cuenta, la verdad. Yo estuve conversando con el canciller, con el ministro de Economía, que los tenía a mi costado cada uno, y con ellos iba hablando, tomándole el pelo al ministro de Economía, porque hablábamos de cosas económicas y le decíamos a... Alguna ministra le dijo, ah, no, el presupuesto, hablamos de temas de presupuesto, y yo le decía, ah, no, yo lo apoyo al ministro, aquí no hay iniciativa de gasto, entonces, tomándoles el pelo, ¿no? Pero... No hablamos del discurso, ¿no? Para nada. No hablábamos del discurso. ¿No? No. No.